Y ahora sí vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a trabajar algo muy importante que también nos ayuda en lo que es la matemática. En el curso de matemáticas tenemos varios materiales, varias fórmulas para poder realizar problemas, para poder solucionar incógnitas. ¿Qué es una incógnita? Es un signo, ¿no? Que ponemos del signo de interrogación. A veces nos dicen una incógnita, ¿cuánto cuesta? Vamos a suponer, tengo tres números, tengo el número 15, 10 y 5. ¿Cuál es el mayor? Es el incógnita. ¿Cuál es el mayor? Y tenemos que responder, ¿no? Entonces igual, para poder solucionar algunos problemas, poder reconocer también algunas soluciones de razonamiento matemático y todo, tenemos algo especial. Y ese especial se llama gráfico de barras. Saca tu libro y abre la página 128. El día de hoy vamos a trabajar lo que es gráfico de barras, ¿ya? Está mirando ahí tu libro. ¿Viste página? Perdón. A un ratito. Ya, ahora sí, les voy a decir. ¿Qué página era? Ya, vamos a entrar a la página 128 de nuestro libro. Página 128. El gráfico de barras es una forma en la cual nosotros vamos a poder representar gráficamente. ¿Qué cosa es un gráfico? ¿Qué cosa es un gráfico? Es en una forma, en un dibujo, ¿verdad? Ya, vamos a poder representar gráficamente un conjunto de datos o valores, ¿ya? Un conjunto de datos o valores. Eso lo vamos a escribir en el cuaderno de matemáticas y luego vamos a hacer algunos, algunos, les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes lo puedan también luego desarrollar. Pero, primeramente, vamos a ir a la práctica, ¿no? Como entrada de nuestro tema de hoy, vamos a ir a la práctica a trabajar la página 128. La página 128, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿escuchaste lo que yo dije? Ya sabemos que el gráfico de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores. Y en esta mañana vamos a ver que a través del libro estamos recibiendo datos, datos para solucionar algunos problemas que tienen una incógnita. Y, por ejemplo, acá, acá les voy a dar, van a leer conmigo, van a mirar ustedes conmigo el primer gráfico que es un ejemplo. Todos mirando su libro y van a seguir ustedes conmigo. Dice, gráfico de barras, interpreta, los estudiantes de segundo grado, o sea, nosotros, registraron en una tabla la cantidad de banderines. ¿Qué cosas son banderines? Banderines son unas banderitas, ¿se acuerdan para el aniversario del colegio que colgaban unas banderitas de colores, ¿no? Verde, amarillo, ¿no? Esas banderitas chiquitas se llaman banderines. Entonces, los banderines, vamos a suponer, acá yo voy a hacer rápidamente un banderín, y acá yo tengo, vamos a ver acá, yo lo dobro, o también puede ser así, ¿no? Pueden venir dos o tres colgaditos así las banderitas, o también pueden ser en forma de triángulo, ¿no? En forma de triángulo los banderines que vienen colgaditos. Esos son banderines. Entonces dice, en una tabla, en una tabla la cantidad de banderines que utilizaron para adornar el patio de su colegio. Y como pueden ver, ahí están, ¿no? Están dos niños con sus banderitas color azul, amarillo, verde y rojo. Ellos ya están viendo ahí, seguro que es el aniversario del colegio, o seguro que van a celebrar 28 de julio, no sabemos. Pero algo van a hacer con esos banderines. Entonces, para esto, como ellos, ¿qué es lo que quieren? Quieren registrar las cantidades. Pero para registrar las cantidades que han hecho ellos, han hecho un cuadro. Miren el cuadro que está ahí. Y en el cuadro, ese cuadro de doble entrada, dice color, y también dice cantidad de banderines. Color rojo, a ver, le voy a pedir a Denise, me diga, en el color rojo, ¿qué cantidad de banderines dicen ellos que hay? ¿Cuántos banderines dicen que hay? ¿Fuerte, Denise? Hay 10. Muy bien, Denise, hay 10. Ahora le voy a preguntar a Ico, y en el color verde, ¿cuántos ellos dicen que hay? ¿De el azul o el verde? Verde, verde. ¿Cuántos banderines ellos dicen que hay de los verdes? Siete. No, de Ico, preciosa, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, mira. ¿Tienes el libro, mi amor? Ya, mira. Ahí donde dice, interpreta, abajo hay un cuadro. Un cuadro que tiene color, cantidad de banderines. Ya Denise nos dijo en el color rojo hay 10. Y también ella se ha fijado en el... Catorce, catorce. Muy bien, ahí, hay catorce, ¿verdad? Catorce banderines color verde. Y luego le voy a preguntar a mi amiga Yajaira. Amiga Yajaira, dígame usted, ¿cuántos banderines azules hay? ¿Cuatro? Fíjese bien, fíjese bien donde dice azul. Ocho. Ocho. Muy bien, amiga Yajaira. Tenemos ocho banderines azules. Ahora viene la incógnita. Que ya les dije que la incógnita es la pregunta. ¿Qué habrá? ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Dónde va? ¿Por qué cuesta más? ¿Por qué cuesta menos? ¿Quién vende más? ¿Cuánto le costó? Miren, todas son preguntas. Y dicen, ¿de qué color hay más banderines? La pregunta es, ¿de qué color hay más banderines? Y para eso, nuestros amiguitos de segundo grado han hecho un, ¿qué? Un gráfico de barras. Y le voy a preguntar a Daniela. De acuerdo, Daniela, al gráfico de barras que tú ves ahí ya listo. Dime, hija, ¿cuál es el color que tiene más banderines? ¿Cuál es el color que tiene más banderines? ¿Daniela? Daniela, ¿me está escuchando? Respóndeme. ¿Cuál es el color que tiene más banderines? Verde. Verde. Muy bien. Miren, el gráfico verde, ahí en el dibujo, el verde. A ver, Boris, dime una cosa. ¿Cuál es el que está pintado hasta el mayor número? Ya tu amiga lo dijo, pero quiero que tú me lo confirmes. ¿Cuál es el que está pintado? ¿Qué gráfico está pintado hasta el mayor número? Verde. Ya, el gráfico verde. Muy bien. ¿Hasta qué número está pintado, Boris? Catorce. ¿Boris? ¿Me respondió Boris? Mis. Ya, muy bien. Hasta el número catorce. Entonces dice, ¿de qué color hay menos? Ah, Efraín, ¿tú sacaste, hijo, la copia de la página? ¿O lo tienes en el celular? No sé. ¿Lo tienes? No. Ya, Efraín. Está bien. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, le voy a preguntar a Benjamín. Benjamín, dime. ¿De qué color hay menos banderines? ¿De qué color hay menos banderines? Del azul. Del azul, ¿verdad? ¿Y cuántos hay? Si es el menos, ¿cuántos hay? Ocho. Ocho. Muy bien, ¿no? Y dice luego, representamos los datos en un gráfico de barras. Y ahí está representado. Estás mirando, ¿verdad? Dice, cantidad de banderines del cero al catorce. Mira tu gráfico ahí en el libro. Del cero al catorce. Está pintado con color verde del cero al catorce. Está pintado con color rojo del cero al diez. Y está pintado con color azul del cero al ocho. Y acá nuestro amigo pomposo, que está sentadito ahí, dice, La barra más alta, la barra más alta nos muestra el dato con mayor frecuencia, o sea, con mayor cantidad. Y la más baja, el dato de menor frecuencia, o sea, de menor cantidad. Hay más banderines de color verde y menos banderines de color azul. Rápidamente, en dos minutos, quiero que representes el tema número uno. Ahí tienes un gráfico de barras, ¿verdad? Represéntalo. Tienes que completarlo. Dice, flor, rosa, clavel, tulipán, lirio. Y ahí están las cantidades. Cuatro, cinco, tres, seis. A ver, represéntalo. A ver, muéstrame un ratito, Daniela, tu libro. Muéstrame ese tema uno. Quiero verlo. Quiero ver cómo está presentado. A ver, mamacita. No, no lo veo. Ponlo derecho, tu libro. Tu libro. Quiero ver el tema que acabo de decir que lo vas a hacer. Muéstramelo. Ya, muy bien. Está para hacerlo. Háganlo rápidamente. Un minuto. Está facilísimo. Por lo tanto, yo voy a ir avanzándolo también aquí en la pizarra. Javier, lo tienes para hacerlo, ¿no, mi amor? ¿Sí? Vayan haciendo. Sí. Pues ya, hazlo. Hazlo, hazlo. Vamos a trabajar. Mi teca de. Ah, muy bien, Javier. Vamos a trabajar con la cantidad de flores. Cantidad de flores. Vamos a ver. Yo acá ya hice mi gráfico también. Mi gráfico de barra. Y vamos a ver. A ver, ustedes pueden ir mirando y van a ir solucionando conmigo también. Gráfico de barra. Vamos a ver. Dice. Listo, ya está. Yo ya lo hice. Muy bien. Todo el que hizo, a ver, va conmigo ahí. Cantidad de flores es esto. Tenemos de cero a seis. Esa es la cantidad de flores. Miren su gráfico. Luego tenemos, dice que rosa. Ahora voy a poner más acá. Rosa. ¿Cuántas rosas tenemos? Cuatro. Cuatro. Cuento acá. Cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál será el de las rosas? El primer gráfico de barra. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a colorear. Con el color que tú desees. Pero yo le pondría rosado porque estamos hablando de las rosas. Ya rosa. Entonces rosa llega aquí nuestro gráfico de barra. Acá ya lo estamos representando. Yo voy a poner acá rosas. Rosas. Dice el segundo, es el clavel. Vamos a ver. Clavel. ¿Cuántos claveles tengo que tener? Cinco. Cinco claveles. Lo voy a poner acá en mi gráfico de barras. Entonces cuento. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí llegaron los claveles. Esto es lo que representan los claveles. Y pongo acá yo, ustedes lo pueden pintar, claveles. Llegué al cinco. Luego me dice que también tengo tulipanes. Vamos a ver. ¿Cuántos tulipanes tengo? Tres. Tulipán. Tengo tres. Y entonces cuento otra vez. Cero, uno, dos, tres. Aquí llega mi gráfico de barra que yo ya lo hice. Está aquí. Entonces llega ahí. Tulipán. Ya tengo ahí los tulipanes. Y por último tengo lirio. También es una flor muy bonita. ¿Cuántos lirios tengo? Tengo seis lirios. Seis lirios. Cuento. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi gráfico de barra es el más grande. Lirios. A ver, mi pregunta va para mi amigo Efraín, que ahora sí está mirando conmigo aquí el gráfico de barras. Y quiero que me responda. ¿Qué cantidad, cuál es la cantidad más grande o qué flor tengo en mayor cantidad? A ver, Benjamín, ¿cuál de estas flores las tengo en mayor cantidad? Perdón, Efraín. 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 ¿Cuál de estas flores las tengo en mayor cantidad? ¿Cuál de estas flores las tengo en mayor cantidad? ¿Cuál de estas flores las tengo en mayor cantidad? Tu micrófono está apagado. Mis, no lo veo de letra. Acá dice rosas, acá dice traveres, acá dice filipanes y acá dice lirios. ¿Cuál es la que tiene mayor cantidad? Filipán. ¿Cuál de estas flores las tengo en mayor cantidad? Sabemos que hay cuatro rosas, sabemos que hay cinco claveles, tres tulipanes y seis lirios. ¿En nuestro gráfico cuál tiene mayor cantidad? Seis lirios. Muy bien, seis lirios. El gráfico nos está diciendo que tenemos mayor cantidad de lirios porque nuestro gráfico, o sea, nuestro dibujo es el que está más alto, en la torre más alta. Y ahora le voy a preguntar a mi amigo vos, amigo vos, quiero que me digas cuál es el que tiene menor cantidad de flores en este gráfico. ¿Cuál sería? Tulipán. Tulipán. Muy bien, porque tan solo tiene, ¿cuántas? Tiene tres y llega al tres. Entonces, el gráfico de barras es para demostrarnos cómo ordenar las cantidades de ciertos elementos que nos presentan. En este caso, quiero que me diga mi amigo Joaquín, ¿de qué elementos estamos hablando? ¿Qué elementos hemos ordenado? ¿Qué elementos hemos ordenado? Flores. ¿Perdón? Los elementos son flores. Muy bien, flores, ¿no? Los elementos flores, clavel, tulipán, lirio, rosa. Sirve para ordenar elementos a través de un gráfico, de un dibujo, ¿no? Entonces, chiquitos lindos, el gráfico de barras es muy importante para poder resolver problemas matemáticos. Ahora te vas al problema dos. De repente muchos ya lo hicieron, ¿verdad? Vamos a ver. Pero aquí me parece que el problema es a la inversa. Te presentan ya, en el gráfico, te presentan Japón, México y Francia. A ver, dígame, Tanira, ¿Japón de qué color está pintado? ¿De acuerdo a tu libro? Color amarillo. Color amarillo, muy bien. Ahora le voy a preguntar a Yajaira. Yajaira, ¿de qué color está pintado México? ¿Verde? Verde, muy bien. Arturo, ¿me puedes decir de qué color está pintada Francia? A mí no. Allá. No, le he sacado la copia todavía. Ya, mi amor, no te preocupes. Entonces le pregunto a mi amigo de Alexandro, ¿de qué color está pintado Francia? Marrón. Muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Mira, ya el gráfico de barras está resuelto. Tenemos Japón amarillo, México verde, Francia marrón. ¿Qué es lo que nos falta completar? Las cantidades. Dice país, Japón, México y Francia. Completa las cantidades. Completa rápidamente. Levánteme el chimuelo, quien ya completó. No voy a hacer caso si no tienen su chimuelo. Muy bien. A ver, Javier, ¿en Japón qué cantidad puso de turistas? Japón de turistas puse 16. Muy bien. Dígame, mi amiga Hillary, ¿en México qué cantidad de turistas? En México hay menor cantidad, hay 12 turistas. 12 turistas nada más. Y mi amiga Abby, ¿en Francia qué cantidad de turistas puso? 9 turistas. Perdón, perdón. ¿En Francia qué cantidad de turistas? 9. No. No, cuenta tu gráfico de barra. Cuenta cuántos cuadraditos hay hacia arriba en el color marrón. Cuenta, mi amor. 8 turistas. ¿Cuántos? 18 turistas. Muy bien, 18 turistas. Luciana, que todavía no ha participado. Estoy llamando así porque ya sé quién, el que ya participó, ya el chimuelo lo deja que descanse un ratito. Luciana, ¿de qué país han llegado menos turistas? Según nuestro gráfico de barras. Luis, mi saludo terminó. ¿De qué país? En México. Por la venta. Un ratito, Galito. Sí, ¿de qué país? En México. De México, muy bien. Entonces, el día de hoy...